Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aun te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ay, yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa, por Bali, si no campo Pide otro moscomión Ay, quedando en nota, nota, ven y choca Conmigo, que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo, que se joda, eh, eh, que se joda, eh Ami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Ami, tú que eres perra 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 Tú que eres perra